La Contraloría General de la República se burla de las personas. Yo soy un vendedor del PAE. El PAE ha sido una burla en el departamento de Risaralda. Se han burlado con el Puente Cruces, con el Puente Limones. San Daniel en Apía ha sido otra de las grandes burlas de esta Contraloría General de la República. Se han burlado con todas las investigaciones que hemos pedido y que se han realizado. Pero ¿saben ustedes cuál es la burla más grande de la Contraloría General de la República? Es Pipe, Felipe Córdoba. Hoy quiere descubrir quién es el gran ladrón de la Vía al Llano. ¿Conocen ustedes quién es? No hay que llamarse Sherlock Holmes. No, el gran ladrón de la Vía al Llano es Sarmiento Angulo. Contralor Felipe Córdoba, no se devane los sesos. Recuerde, es el señor Sarmiento Angulo con Cobi Andes. Ahora, usted, ¿qué va a hacer después de conocer esta verdad y esta realidad? ¿Sí va a ser capaz de hacer algo por el Llano? Gracias. 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 Gracias.